Saludo con muchísimo gusto a David Aguilar, especialista periodista en el sector inmobiliario. ¿Cómo estamos, querido David? No sé si me escuchas bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí te escucho un poco de modulación ahí en el volumen, un poco intermitente, pero te escucho perfectamente. Espero que ustedes también a mí. Sí, yo sí te escucho perfecto. Tal vez también con una un poquito como de interferencia, pero te escucho bien, amigo. Bienvenido, como siempre, un gusto saludarte este viernes y pues aquí a la espera de saber cuál es tu comentario sobre el sector inmobiliario para este viernes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio siempre. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos siguen aquí en Ideas de Negocios. Y qué vamos a comentar el día de hoy. Fíjate que en la semana surgió por ahí un dato que surgió un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano de ese dato. Muy interesante. Resulta que han estado haciendo toda una serie de inversiones en los municipios aledaños, inversión pública, por supuesto, en un programa que se llama Mejoramiento Urbano. Y que hasta ahorita lo anunciado, cuando menos en seis de esos municipios que están en los alrededores de este nuevo aeropuerto que tenemos, es uno de los grandes proyectos de esta administración del gobierno de México. Están metiendo ahorita alrededor de 1.200 millones de pesos a diversas mejoras en equipamiento urbano, vialidades, distribuidores viales y demás. El dato interesante es el siguiente, Miguel. Se estima que entre el 2021 y 2022, más de un millón de personas van a llegar a vivir a esos seis municipios del Estado de México. Lo cual supone que la demanda de vivienda nueva, así como de vivienda ya existente, se va a disparar de una manera relevante. Fíjate que me puse a platicar con gente que conozco del municipio de Tecama. Es uno de los municipios en donde justamente se está haciendo una inversión también relevante para este mejoramiento urbano por parte de la CEDATU. Y hablé con unos amigos que compraron una propiedad hace cinco años que todavía les costó alrededor de 300 mil pesos. Bueno, hoy su propiedad está valuada arriba de los 600 mil, o sea, publicada en cinco años. Y tuve la oportunidad de conocer también a una persona que recién acaba de firmar una propiedad en enero. Y la firmó por cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos de distintas características ahí en Tecama. Y ella me comentó que el día que firmó a ese precio y que después la aplicación que había recomendado le tocó firmar prácticamente en la misma calle tres semanas después. Y la propiedad ya estaba siendo comercializada en quinientos diez mil pesos. O sea, está sucediendo un fenómeno bastante interesante en esta zona de Tecama. También Tumpango, Donatitlán y estos dos municipios. Porque la demanda de vivienda no solamente va a demandar que se construyan más casas, sino que también puede que suceda todo un fenómeno de incremento de rentas ante la creciente demanda que se espera en esta zona del país, Miguel. Esa es la información que les quiero compartir en el comentario SS. Si tenían planeada alguna inversión inmobiliaria para este año, para hacer el ciclo masivo, creo que una de las mejores apuestas que pueden hacer es ir a buscar propiedad en alguno de estos seis municipios del Estado de México. Perfecto. Oye, David, nos preguntan que dónde andas. Creo que se escuchó. Te escuchamos bien, solo que como que es un poquito intermitente, como que se sube y se baja tu volumen, David. Y te manda saludos, Gaby Medina, dice, es un gusto escucharte. Y con esa alberca de fondo, o es cancha de tenis, dice. También te manda saludos, Marta Claudia, Josefina. Pero, ¿qué crees? Como que ahora sí el audio como que se perdió un poquito. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Espero que ustedes también, solo confirmane, Miguel. Perfecto, ya te escucho. Oye, David, pues nos hablas de migración, de que están aumentando los precios. Entonces, para ti es muy recomendable que ahorita nos pongamos a buscar. ¿Cuál sería, en general, tu recomendación con todos estos movimientos en el mercado? Pues mira, la verdad, la recomendación es que si de verdad por ahí tienes ociosa un dinero o puedes ejercerla a su cuenta de vivienda. Que acuérdense que ya también en Iconavit puedes unir créditos, no necesariamente con la persona con la que estás casado. También pueden ser amigos o familiares y pueden hacer este tipo de inversión. La verdad es que las propiedades en el Estado de México no están caras. Te puedes encontrar cosas muy bonitas. Hay ciertas zonas, hay ciertas áreas, por ejemplo, en Tecama, que ya sí se evalúan arriba del millón de pesos las propiedades. Pero no todas las propiedades que se van a demandar tienen que ser de esas características. Hay vivienda social que se va a demandar ahí. Y sobre todo la generación de empleo por el nuevo aeropuerto va a requerir muchos trabajadores que no necesariamente van a ganar los miles de pesos y van a requerir propiedades baratas. Creo que es una buena oportunidad de tomar una vivienda nueva o existente, comprarla con tu crédito de Iconavit o del Foviste, si es que eres trabajador del sector público. Y que se paguen con las rentas. Creo que es una muy buena oportunidad ahorita para entrar. Yo mismo lo estoy explorando y es parte de un scouting que incluso vamos a empezar a trabajar la siguiente semana con algunos compañeros que justo queremos documentar esto. Vemos que firmas como Vintes, Adassi, otros señores de Haber, están haciendo cosas muy interesantes ahí. Los modelos de vivienda nueva en este caso particular creo que van a tener una alta demanda. Creo que estas empresas del país van a ir muy bien en esa entidad. Entonces la recomendación sería eso. La verdad es que las propiedades no están caras y la recuperación de la inversión puede ser por dos vías. Por las rentas que tú puedes hacer de esa propiedad y por el valor que va a ir adquiriendo. Le daba yo el ejemplo al inicio. Algunos amigos han recuperado su inversión. Hoy su propiedad vale el doble de que cuando la compraron. Entonces creo que es una gran oportunidad para ir para generarte un ingreso pasivo como le llaman los especialistas. Ok. Oye, otra pregunta mi estimado David, aprovechando que estás por aquí. Cuando alguien quiere pues ya adquirir una vivienda, me gustaría preguntarte hasta qué nivel de ingresos es recomendable que represente la deuda. De acuerdo con sus ingresos, ¿cuánto tú recomiendas que represente esta deuda por una vivienda? Mira, pues lo máximo que recomiendan los especialistas es que sea una tercera parte de tus ingresos, el 33%. O si tú ganas 10 mil pesos, por ponerte un ejemplo fácil de tener en mente, pues evidentemente poder pagar una propiedad que tu descuento en nómina no pase de esos 3 mil 300 pesos. Es una recomendación. Evidentemente entre más ingresos, pues una propiedad de mucho mayor valor y un mayor crédito podrías tener contigo. Pero toma en cuenta que si la logras rentar rápido y durante mucho tiempo, pues en realidad eso que te descuentan lo vas a recuperar con lo que te pague tu inquilino. Entonces realmente podrías pasártela muy tranquilo. La paga la propiedad y tú sigues teniendo ahí un activo inmobiliario que te paga tu valor también a través del tiempo. Excelente. Pues David Aguilar, periodista y además especialista en estos temas inmobiliarios. Amigo, gusto verte, gracias por estar por aquí. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, recordamos a la audiencia que escuchen Minuto Inmobiliario en diversas plataformas como Spotify. Ahí nos hablas también más de esta información, ¿verdad? Así es, sí, muchísimas gracias y los espero. De hecho, el lunes lanzamos una nueva etapa. Ahorita hicimos una pausa justamente para recopilar el aprendizaje de estos primeros episodios. Y bueno, no me quiero despedir sin devolverle el saludo a Gaby Medina. De verdad, aprecio mucho siempre sus saludos. Ojalá podamos vernos pronto, Gaby. Y por supuesto, un saludo a todos los que nos siguen en Ideas de Negocios. Un abrazo, amigo. Que estés muy bien. Gracias.